El método memorizao Al mundo lo deja aplanao Tiene la figura de un cuadrao Hola, trompe, gracias, chao En ruso dime hola En ruso dime trompe En ruso dime gracias En ruso dime chao Hasta luego Toda una gama de color Lo contemporáneo, el folclor Toda tradición tiene una grieta Fuga que la borra del planeta Lo de la pantalla es una fantasía Sal a comprobar hay tiempo todavía Exploraría, la calle planaría Vivisitaría con la metodología El método memorizao Al mundo lo deja aplanao Tiene la figura de un cuadrao Hola, trompe, gracias, chao En japonés dime hola Hola, hola Konnichiwa En japonés dime trompe Hoki En japonés dime gracias Arigato En japonés dime chao Sayonara Fronteras que se expanden Dentro de la casa pierden Fuera de su tierra tienen Mucho que aprender por una cosa de volumen Las corporaciones no lo entienden Van a predicar cuando misiones O lo esfuerzan cuando colonicen Homogénidad es lo que pretenden Menos habla, habla Vamos y juguemos a la escucha Escucha, gama de colores sobre el charla Validucha Quien impone esta podrío que se vayan a la ducha Con tu propio oído escucha Si te lo contaron es copucha La gente que lo merece mucha Cada cual vive su lucha El método memorizao Al mundo lo deja hablanao Tiene la figura de un cuadrao Hola, trompe, gracias, chao En chino dime hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola En chino dime trompe En chino dime trompe Quine, guine, guine Oh, huangchi En chino dime gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias En chino dime chao Chau, chao, chao Bye bye,再見 El método memorizao Al mundo lo deja hablanao Tiene la figura de un cuadrao Tiene la figura de un cuadrao Hola, trompe, gracias, chao En chino dime hola Hola, hola Hola, hola En chino dime trompe En chino dime trompe Trompe, trompe, trompe 그런 거 없습니다 En chino dime gracias En chino dime gracias Gracias, gracias Gracias, gracias En chino dime chao En chino dime chao Chao, chao 잘 가 It might be It might be